Hola, bueno, en este módulo 6 vamos a tocar el tema más importante de qué es nutrición y vamos a tocar temas de qué son las proteínas, qué son los hidratos de carbono, qué son las grasas, en dónde podemos encontrar estos alimentos, entonces bueno, es muy muy importante para que esto lo lleven a cabo en casa y vean lo importante que es la nutrición y la verdad es que es algo un poquito más complejo de lo que llegan a pensar, ¿no? Bueno, aquí les voy a explicar qué es nutrición, para empezar es una disciplina científica que se dedica al estudio de la nutrición, se analizan procesos metabólicos, biológicos, químicos que están asociados a la alimentación del ser humano y bueno, aquí es donde llegamos a investigar la composición de los alimentos y el desarrollo de la digestión, que bueno, eso ya lo hablamos en el módulo anterior y todo sobre la digestión y la absorción y bueno, creo yo que ahorita es donde van a entender un poquito más algunos temas que les tocaba, sobre los aminoácidos, proteínas y los hidratos de carbono. Bueno, para empezar, las leyes de la alimentación son, debe ser suficiente, o sea, ¿a quién nos referimos que sea suficiente? Que si es para un bebé, pues debe ser de acuerdo a lo que necesite un bebé. Si es para un adulto mayor, debe ser de acuerdo a lo que necesite el adulto mayor. Aquí es donde tomamos en cuenta, por ejemplo, edad, sexo, si hacen ejercicio, si no hace ejercicio el paciente, también si es una persona que está en cama, que está internada o tiene algún tipo de enfermedad. Por eso es que debe de ser más específica y a eso nos referimos que debe de ser suficiente. Debe de ser completa, ¿a quién nos referimos con esto? Que pues debe de tener de todos los grupos de los alimentos, ¿no? Debe de tener grasas, debe de tener carbohidratos, debe de tener proteínas, también nos encargamos de ver, por ejemplo, lo del tema de vitaminas, de minerales, porque, bueno, no sé si han escuchado, pero, bueno, yo se los puedo decir, si tenemos, bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Que no hay ningún alimento malo, sino simplemente la cantidad, ¿no? O sea, si comemos mucha proteína, pues nos va a causar algo en nuestro cuerpo. Si comemos mucha grasa, pues también vamos a tener algo malo en nuestro cuerpo. Si comemos muchas verduras, pues también vamos a tener algo en nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que debe de ser completa. Completa de, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? 50% de carbohidratos, 30% de lípidos o de grasas y 20% de proteína, ¿no? Este es algo estandarizado, pero cuando llegan los pacientes a consulta conmigo, pues todo debe ser personalizado y de acuerdo a lo que llega a necesitar el paciente. Equilibrada nos referimos a que, pues debe ser de acuerdo a, ¿no? Por ejemplo, como lo había dicho, a su edad, a su estatura, a su peso, este, si hace actividad física o si no hace actividad física. Entonces, a eso también nos referimos con que debe ser equilibrada. También adecuada, ¿no? Porque si tenemos a un paciente que no tiene dientes, pues no le vamos a dar la comida sólida, ¿no? Porque si no, no va a poder comer y se puede atragantar. Lo mismo pasa con un bebé. Ahorita está el tema mucho de Baby Ledwini o el tema de Bliss. Entonces, pues la verdad es que, como les había explicado en el módulo anterior, la digestión empieza desde la masticación, pero si tenemos un paciente que no tiene dientes o un bebé que todavía no puede masticar, entonces por eso es que les damos papillas para que pueda pasar al intestino y al estómago y sea más fácil de absorber, porque si les damos a veces los alimentos sólidos, pues literal pasan así el pedazo y no se absorbe nada. Y así como entró, así también sale. Entonces, pues es muy importante que la alimentación debe de ser adecuada, de acuerdo también a la edad y checar el tema de la digestión o si no puede también alimentarse por la boca, pues nosotros también llegamos a meter algunas ondas que alimentamos ahí a nuestros pacientes, que puede ser una sonda que va desde la nariz al estómago o está conectada nada más en el estómago o está conectada nada más en la parte del intestino delgado. Ahí también depende de cada paciente y cuál va a ser su patología. Y bueno, aquí ya les voy a empezar a hablar sobre la composición de los alimentos. Y bueno, voy a hablar primero sobre qué son las proteínas. Y bueno, es un macronutriente esencial que aporta 4 kilocalorías por gramo. O sea, es decir, un gramo nos aporta 4 kilocalorías. Estas son indispensables para la formación y reparación de tejidos, músculos y hueso. Bueno, como aquí podemos ver, se encuentra, muchos piensan que la proteína se encuentra en las carnes, todo en alimento de origen animal, pero no, también tenemos proteínas de origen vegetal. Y estas se encuentran igual en las verduras, en las leguminosas, que también son muy importantes tener este tipo de proteínas. Lo que sí, por ejemplo, lo que yo les digo cuando tengo pacientes veganos, que al combinar una leguminosa, por ejemplo, un frijol con un cereal, que puede ser una tortilla, no sé, y hacernos unas enfrijoladas, podemos formar una proteína animal, si es que llega a ser alguien vegano. Pero bueno, aquí la proteína animal, pues la encontramos en los lácteos, en la cara de cerdo, en el pescado, en el pollo, en el yogurt, entre otros. Ahí podemos también ver el pavo y el camarón. Y la proteína vegetal, pues en todos los vegetales, en las leguminosas, y también en almendras, en nueces, pistaches, en la chía, llegamos a encontrar proteína vegetal. Aquí, bueno, las proteínas, como ya había mencionado, son esenciales en el cuerpo, las cuales, también ya les había mencionado, que las proteínas ayudan a hacer, este, enzimas digestivas, que estas ayudan a reaccionar, a facilitar las reacciones químicas del cuerpo. Participan mucho en los anticuerpos que apoyan al sistema inmune, apoyan a la regulación y la expresión del ADN y del ARN, apoyan a la contracción muscular y al movimiento. Por eso es que es muy, muy importante, este, todos esos pacientes que hacen ejercicio, que van al gimnasio, que son atletas de alto rendimiento, deben tener un buen aporte de proteína y a veces ellos llegan a tener más, por el tema, para que llegan a hacer una contracción muscular y, bueno, todos esos movimientos. Brindan apoyo al cuerpo, las hormonas ayudan a coordinar la función corporal y mueven moléculas esenciales alrededor del cuerpo. Este, y bueno, como ya les había mencionado igual en el módulo anterior, las proteínas se descomponen en estructuras más simples, que son los aminoácidos, los cuales son compuestos orgánicos que al combinarse y forman proteínas. Y bueno, estos aminoácidos ayudan para descomponer alimento, reparar tejidos corporales, también ayudan al crecimiento. Y se dividen en esenciales, no esenciales, y ahorita he visto en algunos artículos que también se dividen en condicionales. Los esenciales los encontramos en los alimentos y los no esenciales los podemos producir en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los esenciales es la metionina, la arginina, el triptófano, la leucina, entre otros, y los no esenciales es la glicina, la serina, la prolina, la tirosina y el ácido aspartico. Y bueno, los condicionales son esenciales en momentos de enfermedad o estrés, y estos son como la tirosina, la serina, la prolina y la cisteína. Aquí por ejemplo les voy a hablar sobre los lípidos, que son grasas, que se dividen en grasas saturadas e insaturadas, son importantes para el equilibrio y la estabilidad de nuestro organismo, es un componente importante para la composición del sistema nervioso, contribuyen al desarrollo neurológico, y estas proporcionan 9 kilocalorías por gramo. Quiero decirles que las grasas son muy, muy importantes y no deben de tenerle miedo, ya que nuestro cerebro está constituido casi el 80% por grasas, entonces gracias a las grasas podemos hacer pues todas esas conexiones de las neuronas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, perdón. Y obviamente lo que sí les voy a decir es que pues deben de consumir grasas saludables, por ejemplo, el aguacate, el salmón, la chía, las nueces, las almendras, aquí podemos ver aceitumas, el coco, el coco de forma pues natural, ¿no? O sea, el coco que venden a veces en las playas o el coco rallado, no recomiendo que ocupen un aceite de coco porque es malísimo, malísimo, o sea, nada más, o sea, el aceite de coco solo se ocupa literal solo para el cabello o para la cara. ¿Por qué no se utiliza para cocinar y que muchas personas o muchos nutriólogos desgraciadamente lo recomiendan y no debe de ser así porque al momento de que se mete en altas temperaturas el aceite de coco llega a, pues sí, a formar una sustancia que a la larga puede ser cancerígena. Entonces, lo que es el aceite de coco, también el aceite de oliva, el aceite de oliva yo lo recomiendo que sea de manera cruda, cruda porque si lo metemos igual en, por ejemplo, hacer un huevo, pues está en altas temperaturas y también va a ser esa sustancia que a la larga es cancerígena. Entonces, yo les recomiendo que ocupen un aceite vegetal, o sea, un nutrioli, un capullo para cocinar. El aceite de aguacate, ese sí es bueno para cocinar para todo. Para freír, para hacer una pasta, para de un huevo, para hornear, porque no, no, no llega a producir esa sustancia. Entonces, lo que sí entre más natural, mejor. Ahora, vamos a empezar. Ah, miren, ya pasamos a los carbohidratos, que es la principal fuente de energía, son moléculas de azúcar, como en el anterior módulo les hablaba sobre el almidón. No sé si lo recuerdan, pero, bueno, el almidón es una molécula igual de azúcar, el cual se absorbe también en el intestino y se encuentra en los cereales casi siempre. Por ejemplo, en la papa, también en algunas patas, como ahí se puede ver, los carbohidratos nos aportan 4 kilocalorías por gramo y, bueno, el cuerpo lo descompone en glucosa, como igual ya se los había comentado, que es la azúcar y esta es usada inmediatamente, o se almacena en el hígado o en los músculos. Bueno, como también les había mencionado, ¿no? De que pasa en glucosa y ya se va a las células. Ahora, tampoco le tengan miedo a los carbohidratos. También ahorita está mucho a la moda el tema de las dietas cetogénicas, que no deben detener nada de carbohidratos, pero pues como ven aquí, pues es nuestra principal fuente de energía y como lo mencioné al principio, una dieta debe ser completa, debe de tener sus tres grupos importantes, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Entonces, o sea, si no tenemos carbohidratos que son súper importantes y que más adelante les voy a hablar por qué son más importantes los carbohidratos por el tema de la microbiota, pues es nuestra principal fuente de energía. Entonces, yo les recomiendo que consuman alimentos integrales, por ejemplo, pastas integrales, arroz integral, bolis integral, pan de caja integral, y en varias porciones, ¿no? Tampoco mucho. También los carbohidratos los encontramos en el azúcar, en el azúcar, perdón, en las frutas. Ahí hay mucho carbohidrato, pero tampoco se excedan en frutas, ¿no? Como igual lo mencionaba antes, si consumimos mucha fruta, pues también vamos a tener una consecuencia. Entonces, carbohidratos, bueno, se encuentran en las frutas, también en las verduras, en las leguminosas, como frijoles, lentejas, habas, en las pastas, como podemos verlo, en el pan, en los pasteles, ni se digan, ni se digan los postres, ahí encontramos, pues, muchísimos de estos carbohidratos. Y bueno, pues ya terminamos este módulo. Cualquier duda que tengan, pues, este, yo estaré al pendiente, me pueden mandar un WhatsApp, ahí están mis números, donde pueden contactarme. Estoy, como les menciono, estoy con el Dr. Papaki en el consultorio 755. Gracias.